Hola amantes de los Cane Corso. Si te cuesta encontrar la dieta perfecta para tu cachorro, este video es para ti. Los cachorros de Cane Corso son pura energía y alegría, pero para mantenerlos sanos y fuertes, su alimentación es fundamental. La alimentación natural es el secreto para un Cane Corso robusto. Imagina a tu cachorro jugando en el jardín rebosante de vida y energía. Eso es lo que puede lograr una dieta equilibrada. La carne cruda es como un bocadillo lleno de proteínas para tu cachorro. No es cualquier carne, es fresca, cruda y esencial para su crecimiento. Míralo disfrutar cada bocado, fortaleciendo su sistema inmunológico y sus músculos desde temprana edad. ¿Esas mandíbulas fuertes y esos dientes brillantes? Sí, esa es la magia de la dieta cruda. Cachorros sanos y fuertes, todo gracias a una alimentación natural. Te lo agradecerán con cada alegre movimiento de cola y cada salto juguetón. ¿Entonces buscas cachorros de Cane Corso felices y robustos? Apuesta por lo natural. Descubre más en aristoncanecorso.com